El derecho de esa constitución, en ese libro, si pueden ir un día al Congreso de los Diputados a verlo, que sobre está expuesto, en su portada y en el ángulo superior derecho de cada página está este escudo. Este escudo es el que recoge la historia de España, no es propiedad del anterior jefe del Estado, ni el yugo y las flechas pertenecen a un partido político. Este escudo lo establece la reina Isabel II, que era muy degota, y el evangelista San Juan, que es uno de los cuatro evangelistas que hay en la religión católica. De los cuatro evangelistas, tres están representados por animales y uno por un ángel. San Juan está representado por el águila, esa águila coronada, como pueden ver. En el año 81 se decide que España es un Estado aconfesional, diferente a laico, aconfesional, es decir, reconoce todas las religiones, respeta todas las religiones, hará las leyes según el sentir mayoritario del pueblo, pero no puede haber símbolos religiosos en los símbolos nacionales. Este es un símbolo religioso, por tanto se decide que el escudo de la nación ha de cambiar porque contiene un símbolo, un elemento religioso, o sea, la coronada. Y por eso en el año, el 23 de marzo de 1980, se nos entrega la bandera con el escudo oficial que está vigente en ese momento. En el año 81 se decide el cambio de escudo, al escudo que tenemos actualmente, que dándicamente se conoce como escudo de versión simplificada, y es el que se mantiene en la actualidad. Entonces, por tanto, esta bandera no es ni preconstitucional, porque estuvo vigente hasta el año 81, y tampoco es anticonstitucional, porque mantiene y tiene los colores que dicta la Constitución. Qué ignorancia, ¿eh? Qué ignorancia que tenemos. Muy de explicar.